En sesión de Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, se aprobó una prórroga de acuerdo para que los trabajadores del Poder Legislativo que se encuentran en situación de vulnerabilidad, así como las madres de familia con niños que están en suspensión de actividades escolares, hagan su trabajo desde casa. También se extendió el acuerdo que establece que las sesiones del Pleno deben realizarse con todas las medidas sanitarias de protección, así como respetando todas las indicaciones de prevención y protección emitidas por el Gobierno Federal y Estatal por la pandemia del COVID-19. El acuerdo también incluye las sesiones de las distintas comisiones. Asimismo, se acordó no tener sesión plenaria mañana miércoles en virtud de no contar con temas de urgente desahogo, evitando exponer de manera innecesaria a quienes por lo regular se convoca para el desarrollo de la logística de dichas sesiones. Por último, se informó que se estará pendiente de las indicaciones de las autoridades sanitarias, pero la actividad legislativa es prioritaria y los trabajos continúan. Notivisión.